La Cámara de Comercio y Cultura, Dominico China, presentó el nuevo embajador de China-Taiwán en el país, Tomás Ping Fu Wu. Ángel Espejo tiene los detalles en las sociales. La juramentación se realizó con la presencia de 20 nuevos socios donde se anunció una serie de acuerdos que serán firmados próximamente con sectores de la pequeña y mediana empresa en el país. La ceremonia fue propicia para resaltar las buenas relaciones que durante siete décadas han permanecido entre República Dominicana y China-Taiwán. Para mí no es muy contento, porque no para nuestra asociación de cultura económica de China y Dominicana. Aquí no hay muchos empresarios de diferentes áreas y podemos conocer aquí. Para cambiar ideas, esta noche yo voy a tocar temas de cooperación, de proyectos de cooperación bilateral y también tocar cómo está la situación en Taiwán. La actividad fue celebrada durante una cena en el restaurante Chido de Mariscos. Con la presencia de los principales directivos de la Cámara de Comercio y Cultura Dominico China, también se hizo una breve reseña de la vida del nuevo embajador. En otra actividad, gerentes de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos dieron apertura a la nueva sucursal número 49, ubicada en la Plaza Comercial Agoramol. El objetivo de la asociación es ampliar su servicio a los residentes próximo a la zona metropolitana. Continuamos con más sociales. La Plaza Andalucía, como parte de sus lanzamientos de finales de año 2012, presentó los esmaltes OPI, inspirada en la reconocida película Agente 007. Resulta que estoy muy contenta aquí presentando esta nueva colección que se llama Skyfall, que es inspirada en la Agente 007 y en su nueva película que se llama Skyfall. Estamos inspirados en los colores de temporada que vienen ahora, que vienen también con escarcha, con brillo, nacarados y básicamente son tonos oscuros, tonos rojos, tonos púrpuras y tonos plateados. La colección cuenta con 13 diferentes tonalidades para los gustos más exigentes y vanguardistas, acorde a la temporada navideña, expresaron los ejecutivos de la marca. Ángela Espejo en las sociales de CDN.